¡Ahhh! 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 ¡Muuuuuuu! ¡Hola gente! ¡Somos en el desplegue de Q4! ¡Y continuamos nuestra aventura con Asi Ampere! ¡Cuidado! ¡Va armado! Así que vamos a hacer primero el delito cometido por aquí cerquita, ya que me acaba de llegar que tengo muchísimas ganas, y luego vamos a hacer la principal, ya que, no sé, me apetecía hacer otra principal Así que vamos a ir ¡Bien! ¡Bien! ¡A ver! ¡Hola! ¡Bien dinero! ¡Hazlo! 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 ¡Necesitas un cambio! ¡Estás aburrida! ¡Tú lo has dicho! ¡Pero! ¡Sí! ¡Pero siempre te andas con peros conmigo también! ¡Pero esa es otra historia! ¡Vaya! ¡Me amas! ¡Lo sabes de sobra! ¡A ver! ¡Dios tiene un arma! ¡Disculpa! ¡Bienvenido a la ciudad! Vale, hay una que la relaja, perfecto, a ver... ¡Ojo! ¿Por dónde no hay sentido aquí? A ver... ¡Lleva a mí! ¡Lleva a mí! ¡Línea! ¡Tiene un arma! ¡Huye! ¡Tranquilo! A ver... A ver si lleva a alguno ella... ¡Cuidado! ¡Lleva un arma! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 Vale... ¡Encontremos al tipo y acabemos de una vez! No, no, no. 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 A ver, ¿lo quieres marcar? Porque, uff, chaval. A ver. Como está cerca, no vas a coger coche, porque luego para parar es una movida muy grande. ¿Llevo un arma en la mano? No, 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 no. No, no, por favor. Vale. Vale. Cogemos un maldito coche y nos vamos. Desintende los cabistas felices. A ver. ¿Esto que pares? ¿Tú música asquerosa? A ver, ¿qué tal? A ver, padre. No, no. Bienvenidos. Estoy hablando con Charlotte Garner, directora de Relaciones Públicas de Blom. Bien, Charlotte. Hablábamos de privacidad. Ahora hay cámaras por toda la ciudad. En todas partes. Es un añadido del... Vale. Venga, pues. Entramos a la tienda. Compramos lo que haga falta. A ver, compramos. ¿Qué tal todo? Bonito día, ¿no? Joder. Chaval. Oh, Dios. No quiero un restaurante. Quiero... Quiero un negocio de verdad. Bueno, vas a comprar ropa. Ya que estamos, vas a ir aquí. Así que... Tienes algún problema. Que perderé tiempo. Es que nos lo indica como negocio y es de comida. Y dices, vale. A ver. Vamos a ver. Mira aquí. ¿Por qué haces? Vamos a subir aquí y vas a ir directamente a la tienda de ropa. Vas a pasar de la de armas de momento y vas a ir a la principal. Y ahí... Luego ya veremos. Vale. Pues viaja rapidito. Y vamos a comprar alguna gabardina chula, caída. No sé. Alguna blanca o no sé. Es que me apetecía comprar ropa, la verdad. No sé. A ver, no está. Hay que bajar. Perfecto. Siempre me ha gustado bajar. Ah, no. Hay que cruzar básicamente. No sé que me tocó asistir muy mal las ruedas. No sé. No sé. Tienes que ir. Perfecto. Convoy criminal no me apetece. Voy a ir a la abuelita de ropa que está por aquí. Vale, perfecto. Es que estoy ya hasta las mis minas y las mis minas y las mis minas que te dan un montonazo. Algunas sí caemos, eh. A ver. La, la. A ver, no, pero... ¿Qué ese tío ofrece? Alistoso. Ahumado. Ataque por espalda. ¡Bandido! No me gustan ninguno. Anarquista. Vale, pues me gusta mucho el amarillo Aunque sea anarquista, la verdad Me gusta muy y mucho A ver, vale Dios Me encanta Vale, así que sí Vamos a venir aquí Y si es en coche, mejor todavía Vamos a coger este coche mismamente Vamos a girar, creo No, vamos a parar la música Pilar la música Fíjate A ver Eh, si nos cae un tonazo La verdad A ver Dejadme pasar, por favor Que yo recorto A ver Ahí está A nada Madre mía Madre mía En poco rato Nos hemos hecho Un cambio de look Bastante chulo Es que me gusta bastante el amarillo Y nada Y nada No sé Y vola Claro Vale Volar dos ¿Y quién pasa? Vale Vale Hasta luego camión Hostia ¿Sabes? Hasta luego camión Y ya me he hecho Como en dar un árbol Poco A ver Vamos a Ir bien Y hacer posible No chocarnos Oh, que no podemos pasar Vale Pues nada Habrá que ir a piecesito A piecesito Vale Pero ya sabes Ya Recordar Sabes ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No Pero esa niña Tiene muchos amigos Tenía Hay que pasar página Lo sé Todos hemos sufrido Una pesadilla horrible Pero deja de intentar Arreglarlo No intento Arreglar nada Aiden Sé lo que estás haciendo Sé que estás Persiguiendo a los que lo hicieron Si insistes Volverás a ponernos A todos en peligro No corréis ningún peligro Porque yo os protejo Te estás oyendo Aiden ¿Por qué no paras? ¿Por qué? Y de saberlo Y de saberlo Y de saberlo Yo la maté ¿Qué? No No fuiste tú No te culpo Pero prométeme Que pararás Lo necesitamos Como familia Lo prometo De la culpa De la culpa Vale Quizá ella tenga razón Lina está muerta No puedo cambiarlo ¿Y si dejo esto De una vez? Tienes un problema Un superviviente del estadio Si hablas Te identificará ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió Calma Tengo un plan Nos vemos en Gormandride Vale ¿Dónde estamos? Aquí Deberíamos ir aquí Con lo cual No, no No vas a hacer esto Vas a hacer esto A ver Un cochecito Para el nene Y nos pidamos A la misión Principal Ya que esto ha sido Muy cortita Para La controversia En torno a la reelección Del alcalde continúa Fuentes afirman Que él decidió Aplicar el programa De infraestructura De ciudad inteligente Conocido como Red CTOS Que impulsó la campaña Para su reelección Según sus detractores Los recientes problemas En la red Como los movimientos De los puentes Y los apagones De los semáforos Demuestran claramente Que el ostentoso alcalde Se precipitó En su decisión Oh dios Que bien conduzco ¿Por qué no? Y yo paso Pues como si nada A ver Me voy a comer esto Oh No se ha roto Sí Yo sí Hay un choque Brutal Vale Pues ese coche Es muy resistente Muy rápido Y muy bueno Y se conduce De falta madre Es que no Es muy difícil Chocarse ¿Sabes? Oh Nani ¿Pero qué? Lo mismo No das No das Quiero adelantar El camión ¿Por qué? y no ha atropellado a nadie, que cosa que es. Vale. Que siempre hay que algo... Es siempre que algo, no. Es siempre que... Siempre hay que ir a hacer, en fin. Lo he hecho... Auténticamente mal. Vale. Vale, pues nos marchamos a... No es el de la pizza... Que dices... ¿Por qué no llamarse a una misión así? Vale. Acto uno, no es el de la pizza. ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. Vale. O todo se va a ir. Fuera de control. Vale. Tendríamos que subir a la azotea... Para reunirnos con Jordi. Que hace mucho que no nos reunimos con... El chaval este... Supermajo. ¿Yo consigo a la azotea? A ver... ¿A ti qué te pasa? Jodo, y no podríamos subirme. Me cago en tal... ¿Qué lata que es? No. No. Oh dios. Oh dios. Por favor. Quiero entrar. Nada. Solo hay cámaras. Que no sé si servirán. Vale. Nuevo vehículo disponible. Eh... A ver... Las camaditas no sé para qué sirven, la verdad. Quiero subir... A ver... Nos vas acercando, ¿no? Vale. Nada. Aquí nada. Que alguien me diga por dónde subir. Me cago en tal... Ay dios. Ay dios. Una cámara. Necesito una cámara urgentemente, por favor. Vale. 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 Tendríos que subir ahí. Pero yo no sé cómo se sube. Ah, ¿por aquí? Anda, amigo ¿Y por aquí? Hola Ajá Gracias, lo que hago por ti No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí Pues hazme un favor, sigamos adelante ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente ¿Te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago Y van a llevarlo a un interrogatorio Y te va a identificar ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes Mira que vistas ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar Y uno de estos tipos es el que está encargado Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito Oh, Dios A qué malada ¿Sabes usar ese cacharro? Tú, limítate a bajar Yo te cubro Y esta vez no mates al jefe No vas a necesitar ¿Eso crees? Vale Tendríais que venir ahí, ¿no? No, no me voy a tirar No me voy a tirar Mis anfitriones del balcón Refunfuñan Y eso me da migrañas Si me da una migraña Pierce No te voy a servir de nada ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente ¿Qué hay de este contrato de agentes? ¿Qué andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero Y van a simular el traslado de un preso Para sacar al único testigo que puede identificarte Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad Saben que iré a por ellos Escucha El testigo conoce mi cara Si los agentes llegan a él Si se enteran de mi nombre Irán a por mi familia Ah, la F mágica Eres demasiado sentimental, Pierce Es una debilidad Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día Te cubriré donde pueda Pero no puedo ver a todo el mundo Venga, vamos al lío A ver, no hay que matar al jefe Perfecto Yo pongo aquí Alguien es un poco tonto A ver, siempre hay que entrar por aquí Vale Ahora sí A ver Cuidado, tienes un fan ¿Hay alguien por ahí? Es que no hay nada que funcione ¿Qué está pasando? Le he dado ¿Quién es el siguiente? A ver A ver Oh no, no lo podía hacer Conozco a ese tío ¿A cuál? Siempre se me olvida el nombre El tío de las orejas Dolly Dawson ¿Es un amigo? Sí, yo no tengo amigos Duncan, puede que empezara con B No tienes ni idea de quién es Supongo que no Me lo cargo ¡Douglas! ¿Cómo? Así se llamaba, Douglas Mierda Demasiado tarde ¿Le has disparado? No me acordaba de su nombre ¡Qué putada! Me gustaba ese tío ¡Se sabía! ¡Ostras, tú! Me matan No me acuerdo de ninguno ¿Crees que podrías dejar de pasártelo? ¡No! ¡Tu padre! ¡Joder! Con los imbéciles estos Es que os pondría una bomba nuclear Y moriríais todos ¡A ver! ¡Ya está ahí! ¡Te tiras! ¡Oh, Dios! Jodeme con su puta madre A ver Y si eso También puedes trepar por los lugares seguros Eh Loco Vale Pues vamos a ver lo que pasa Compañero Vamos a navegar Vale Despacito me muevo Perfectisimo Vale yo creo que ya no Vale Aprovechando un poco el bus ahí Buen intento pero te veo Buen intento pero te veo Eres un normal Vale 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 ¡Gracias! ¿Quién me veía? Nuestro jefe, no, aquí hay uno Aquí hay otro Vale, a tomar por culo Hombre, cuando eso disparas Esta línea viene de Dayano Pero podrías disparar, subnormal ¡Hostias tú! ¡Hostias tú! ¡Hostias tú! ¡Hostias! ¡Hostia tú! ¡Ay, de verdad! Dispodale, subnormal, dispodale Le pegaban de pequeño Y claro, eso Cuando se acerque Te voy a meter un tío Oh, no, ha desaparecido ¿Y por qué no lo has disparado? El chinichini Me cago en la puta ¡Ah! ¡Joder! ¡Conocí a este tío! ¡No! ¿Por qué? Eres imbécil Eres imbécil Guardia de mierda Pero a la venga Si no me había visto Hijo de puta Y desde dónde empieza Desde... Aquí Cabrón Pero salta Ya imbécil Que es imbécil Y retrasado Es que es hijo de puta Vale ¡Joder! ¡Tu puta! ¡Ay, Dios! En cuanto... Pero por favor Montate Vale Vale Espero que lo estés viendo Siメgos No No ¡Cal 연 No No ¡Clúe...! No 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 Vale, a tomar por culo Perfectísimo A ver Vale, jodo Vale, aquí hay otro Que lo vamos a matar ahora Tened cuidado No pierdas tiempo Busca Joder Conozco a ese tío ¿A cuál? Siempre se me olvida el nombre El tío de las orejas Dolly No Dos son A ver ¿Es un amigo? Yo no tengo amigos Duncan, puede que empezara con B No tienes ni idea de quién es Supongo que no Me lo cargo Douglas ¿Cómo? Así se llamaba Douglas Mierda Demasiado tarde ¿Le has disparado? No me acordaba de su nombre Qué putada Me gustaba ese tío Se sabía muchos chistes de rabinos Y joder No me acuerdo de ninguno ¿Crees que podrías dejar de pasártelo también? Elige un trabajo que ames Y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida Mierda, ¿dónde hay? Siento que me observa Está cerca ¿Dónde está? No me lo creo Se hace un vistazo Ya ha ido Manteneos alergia Vale, eso es cebo Un momento Un momento Mierda, ¿de dónde puede que aún hay alguien? Prestad inmán ¿¡Uf! ¿¡Uf! ¡Ah! ¡Abrít bien los ojos! Hola, estoy aquí Vale, perfectísimo Vale, vale, vale Oh, Dios A ver Ah, vale Vale Disparale Venga, dime que lo has visto Voy, manos a la obra Necesito ayuda Me ocupo No, no No, imbécil 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 Bueno, lo vas a intentar una vez más Y si no, lo vas a dejar para el siguiente episodio Oh, Dios Oh, Dios Y me mato, y me mato ¿Por qué no? Pero si ahí a mi escalera Venga, ya A fregar Me cago de puta Me cago en tu puta madre Por llamar a los refuerzos El imbécil ese El imbécil Sería un puto noob Que ha cogido Como es un cobarde A mandar sus No te vayas a caer Torpe Vamos a ver A ver Chiquitín 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 Con mi yate de lujo Voy a reventar cabezas Como si no hubiera un mañana Jodo Me cago en todo Es un puto flojo Es que no sabe saltar nada A ver Vale Ahora ya sé que si no A ver Vale A ver Es que nuestro amigo No hace nada útil Solo cuando me detectan Dispare Y si no Se queda calladito Y queden por culo a todo el mundo A ver Vale Pues nada Aquí Ahora Cuidado Tienes un fan Conozco a ese tío ¿A cuál? Siempre se me olvida el nombre El tío De las orejas Dolly Dawson ¿Es un amigo? Yo no tengo amigos Duncan Puede que empezara con B No tienes ni idea De quién es Supongo que no Me lo cargo Vale Mi puntería me ayuda Es una pena Que no se pueda guardar Porque es que Douglas ¿Cómo? Así se llamaba Douglas Mierda Jodo Demasiado tarde La cabeza ¿Le has disparado? No me acordaba de su nombre Qué puta Me gustaba ese tío Se sabía muchos chistes De rabinos Y joder No me acuerdo de ninguno ¿Crees que podrías dejar De pasártelo también? Elige un trabajo que ames Y no tendrás que trabajar Ni un solo día De tu vida Que no me interesan Esas distracciones tuyas Juego de mierda A ver Oh oh La crua No Que nada Venir es Tirador ¡Franco tirador! ¡A él! ¡Caminado! ¡No volváis hasta que lo encontréis! ¡Franco tirador! ¡Quieres morir! ¡Mierda! ¡Hay un herido! A ver Es que no muere No muere Muere Ahora sí Vale Perfecto Apuesto a que el jefe Está en esa oficina Eh, se ha quitado la zona restringida O como va el tema Pues, sí, sí Se ha quitado la zona restringida No Y yo lo veo así No está rojo Como siempre Vale Eso es todo muy extraño Yo voy a ir En sigilo Por si acaso A ver Ay Dios Es que no hay nadie A ver Vas a entrar A ver A ver Vas a entrar ¿Qué hay que hacer aquí? Ah Esto viene directamente ahí Vale No Explotar no Porque Ahora que No hay una restringida A ver Vale Vale, no hay nadie ¿No? Bah Yo me voy Ahora es cuando sale uno Y me cago en todo Pero Vale Vale Pues ya está ¿No? A ver A ver Cuando lo podríamos dejar Ok En fin Todo tuyo Espera 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 Para ¿Quién va a hacerlo de la cárcel? ¿Eh? No sabemos de qué hablas Lance Brenner ¿Qué tal la familia? ¿Qué haces? Te pregunto por la familia Porque parece que estás llevando una doble vida Padre de familia Tus chavales van pronto a la universidad Caro para un sindicalista Que te den Y luego está la doble vida Cuentas ocultas con mucho dinero Oye ¿Sabes que tu nombre está relacionado con un montón de casos? Seguro que la poli quiere hablar contigo Vale Espera ¿Quieres una parte del dinero? Te la puedo dar Me haces perder el tiempo Vale, vale Joder Lo de la cárcel Es Angelo Tucci Encabeza un convoy Llegas tarde Y no vas a encontrarlo ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabía por dónde empezar Vale Despierta, Tears Llegan masacantes ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? Mierda Ahí está Ya lo tengo Vale No 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 me matan Me matan Me matan No sé Vale Corre Y ya está Ya está La ayuda Lo que sé Es que tienes que moverte Vale Déjame en paz No ¡No! Despierta, Tears Llegan masacantes ¿Tan mal están? ¡Pierda, puta! ¡Mierda! ¡Ahhh! ¡Ay! Vale. No. No. ¡No! ¡Disparado! ¡Despierta, tigre! ¡Llegan más agentes! ¿Están malistas? ¡Mierda! 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 ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Tres! ¡Despierta, tigre! ¡Llegan más agentes! ¡Mierda! 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 ¡Está bien parado! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por siempre quiere ver muertos! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ay, de verdad! ¿Qué pasa? Me he tocado las narices a gente muy poderosa ¿Ah, sí? Vale ¡Gatado! ¿Sabes qué? Esto no es verdad ¡Venga, yo! Es que sé quién me da... ¡Joder! ¡Imbéciles! Ay, de verdad A ver A lo loco Porque sí No Vale, otro Vale Corramos Me pillan Hay que hacerlo de la forma más difícil, ¿eh? ¿Me conoces? Lo que sé es que tienes que moverte Ya termino yo aquí A ver, así no me pillan... ¡Hostia! Sí 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 ¡No! Dame el helicóptero De mierda Helicóptero de mierda Es que me sigue Despierta, Tiers Llegan masagantes La malestad ¡Mierda! No, suelta No, suelta Sub American Con Venga, dime que lo has visto Vale No, otra vez Bueno, última vez, si no, lo dejo para el siguiente episodio Dios, que estoy muriendo muchísimas veces No, déjame en paz Déjame en paz No Bueno Pues espero que os haya gustado Si es así, podéis dejar un me gusta Un favorito Y a mucho al canal Espero que os haya gustado En próximos vídeos Oles, plis Chao, chao